qué onda comunidad de Free Fire les puedo hacer una pregunta y pues tal vez me ayudan a responder mi interrogante porque Sara que Garena prácticamente pues odia nuestra región porque no mete eventos buenos y la verdad siempre en otras regiones meten los mejores eventos, miren, aquí en Indonesia podemos ver que están casi todas las incubadoras disponibles donde nosotros ya no tenemos las incubadoras, miren, este evento que está por acá hay token hasta de 25 y si es cierto, aquí por el traje te está pidiendo 300 300 tokens, pero miren, aquí te está dando 200 de estas cositas en el evento este de Orión, te está dando el, bueno, se llama Scorpion pero lo conocemos por Orión te está dando aquí 50, entonces para qué te sirve esta cosa, miren, esta cosa sirve para intercambiar todos estos trajes que están por acá trajes que la verdad están bien originales, o sea, no sé si, miren, este traje no sé si ya salió en nuestra región, pero o sea, está original miren, o sea, por 200 le giras y te puede tocar cualquiera de estos trajes trajes que, eventos que pues donde nosotros no salen pero creo que tengo la respuesta de eso y es que miren el pase Buya yo logré sacar este pase por 90 diamantes y no me lo cuenta porque no hice ni una medalla pero creo que tengo la respuesta de todo eso, ¿no? es porque pues somos una comunidad, bueno una región muy tóxica me incluyo porque pues soy parte de pero pues a mí no me gusta ser tóxico, ¿no? siempre que viene un evento nosotros nos aprovechamos como cuando había la recarga doble creábamos cuentas esa sí la aproveché yo creábamos cuentas aprovechábamos la recarga doble y les enviábamos cajas de las armas evolutivas para poder mejorarla luego lo vendíamos luego salieron las cajas esas cuando los influencers y youtubers sacaron más de un millón de diamantes y luego les quitaron la cuenta una gran polémica pues de verdad que miren estos trajes que están por acá miren esta lista de deseados miren que original todo lo que hay aquí bueno estos que están en la región de nosotros miren miren este pero este traje está hermoso esa entrada pero este que está acá también miren esta aparición de acá esta miren no perdemos las esperanzas de que tal vez algún día podamos tener las mismas cosas que tienen por acá aquí todavía está el pase de nivel las suscripciones cuántas de diamantes miren la recarga semanal aquí te da te da dos mil diamantes por seis dólares diez mil perdón dos mil diamantes por seis dólares que en la recarga acumulada aquí son de cientos cientos trescientos si te cargas hasta cientos de diamantes te llevas doscientos setenta y cinco y hay más aquí miren ve estos toques para que serán toques de escorpión y todavía te dan para poder tirar la cosa del escorpión bueno esperemos que algún día pues podamos tener esto también en nuestra región dime comenta tú que opinas sobre esto la verdad pues me da tristeza porque queramos no que así fuera también en nuestra región pero pues lastimosamente por nuestra comunidad no tenemos bienvenido de nuevo detenerse que me va a dar 50% y ir a las tiendas de descuento bueno pues me retiro de integrarse por ver y suscríbanse bienvenido de nuevo